¡Suscríbete al canal! 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 Grapelear, o bueno, se nos quieren subir Con el ganchito Creo que la idea Se le olvidó, nos dejó ir Mmm, aquí hay un Tone Le soltamos esos Cohetes, ya tenemos otro núcleo Preparado, gracias a la mejora Y el sobrenúcleo Uno Si ando fallando todos los Disparos así, no voy a poder completar El reto Al menos le pudimos Dar a su titán de la peor manera Porque casi se me va el núcleo El si sabe como contrarrestar un Tone Con Ion, pone el escudo cada que yo Le vaya a disparar los misilitos Eso, y hay muchos soldaditos, mi equipo no me está ayudando Mucho, me están dejando Muy solito Al menos ya este compa Llamó a otro titán, si lo empujas Yo empujo Creo que eso no va a pasar Nunca Le hicimos un poco de daño No, nos van a destruir El titán Pero al menos tenemos una pila Toma mi salvo Perro Ah, ya tenemos otro piloto aquí molestando Ahí estás Listo Si, ahorita tenemos el riesgo de que cualquier titán enemigo pueda llegar a golpearnos Y nos ejecuta Y nos ejecute Listo, sacamos una triple muy bonita ahí Que es lo que nos hace falta Muchas triples Muchas megas El simple hecho de matar es lo que nos hace falta Miren, los mismos tres que matamos ahorita ya reaparecieron Y ya nos mató uno por la espalda Ahorita el dinero no me importa Que se lleven lo que quieran de mí Por mí hasta mejor Lo que quiero ahorita es que duren mucho las partidas Entonces, si la partida está cerrada Mientras termine por tiempo Eso está muy bien Ya tenemos otro titán Pero veo que están reapareciendo por aquí Perdón si me quedo callado Pero me estoy concentrando un poco Estamos 48 Quedan 6 minutos Nos quieren tirar aquí a un titán encima Lo matamos antes de que caiga Listo Muy bien Ya se subieron a su titán Hasta acá lo escuché Muere Viene aquí por un Ronin Ah, no, es un Tone El Ronin es el aliado Y nos lo quitaron Vamos, ¿dónde están? ¿dónde están? Aquí, escucho algunos Muerto Su respawn sigue estando acá Eso espero Porque ese es el mejor respawn que podemos tener Del equipo enemigo Pero si estoy aquí Se los van a cambiar Era mejor la idea de estar ahí como piloto Vamos a ver si sí están ahí todavía No, ya no No quiero que mi equipo termine estas partidas De verdad, no Quiero Ver a cuánto puede llegar Vamos a bajarnos del titán ¿Vieron ustedes cuántos tiros le metí, no? Al menos nos dejó nuestra pila Mi titán no me deja ni siquiera agarrarla No quería agarrar esta arma Todo por culpa de nuestro titán Ya ni modo Nos quedamos con la car Ouch Lo vi y me metí a él Un Reaper me acaba de destruir mi titán Esa es la manera más humillante de morir Ay, nos acaban de regresar 55 Quedan 4 minutos 2000 puntachos por meter No tengo ni un solo poquito de gancho No puedo hacer nada Más bien no puedo hacer mucho ahorita Más que tratar de conseguir de nuevo el titán Y correr de esa eyección nuclear Por allá va cayendo Epa Me quiso meter a su estrella de gravedad Gracias a Dios El ganchito Y el cambio de fase Es lo único que nos saca de eso Por aquí escucho a alguien Creo que están arriba de mí Vamos a ver si sí Pero ya llegó hasta allá Está arriba de un titán de un aliado Ah, lo mataron Ya nos tardamos mucho En poder sacar nuestro titán Pero ahí está al fin 58 Al menos a 60 Si llegamos Eso sí es como que seguro Tenemos 3 minutos Para conseguir 2 muertes Lo que vale es bastante Bastante mucho Le disparamos al piso Para dejarle las marcas Destruirle su escudo Y seguirle dando Tenía un town Allá atrás Pero lo dejó solito Al fin y al cabo Y justo A mi titán Se le da por acabarse El cartucho Alguien se nos quiere trepar Con el ganchito Le dimos Un reaper Nos está Disparando Nos eyectamos Junto con él Para ver si podemos Conseguir la muerte En el aire Pero con esta arma Ahí va a ser muy difícil Listo Llegamos al punto De los 60 No puede ser Ya sé que podríamos hacer Ahorita Para ver si no nos matan En el camino Toma 61 No vamos a llegar A los 80 Al menos que saquemos Unas 5 mega muertes Ay Ya tienen ahí 20 torretas De los 1000 Y cacho Que teníamos Que recuperamos Y que perdimos Otra vez Ya nos quedan 200 Ay 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 Aquí aguas Porque tienen torretas Entonces no queremos Ir a ese base De depósito Así a lo menso Simplemente llegar Por atrás Ah tienen una En cada esquina No 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 Ah Es el Lucerful Ese que tiene 1000 torretas Ahí Una viendo Una en cada esquina Y viendo hacia Lados contrarios Entonces no me vuelvo A meter ahí Lo dije y lo hice Vamos a hacer T-Bag No me importa Por andar poniendo Tus torretas Ahí Espero que te caiga A mi titán Y que se te sube El piloto Si pasó Listo Nos ponemos La pilita Nos quedan 45 segunditos Muy buenos Nos movemos De lado a lado Para que no nos atine Su núcleo Y vemos Si le podemos Conseguir El toca pelotas No Nos está disparando Trotdown Desde aquí Aquí al ladito Le damos Con todo Bueno al menos Creo que casi Cerca de los 70 O eso quiero A ver 69 Jeje Más unos 70 Nada mal Para ir empezando El reto Aunque esto Se podría decir Que es como Que un fail De que no llegamos A los 80 Me regresó El T-Bag Tenemos Tenemos el número De la suerte 69 69 Motherfuckers Bastante Gen para Lo les digo Otra vez Para empezar Este reto No es como Que lo hayamos Superado Porque tenemos Que matar 80 Entonces Voy a seguir Viendo Si puedo Pasar El reto Usando Un arma Que me acomode No la R-97 Al que al menos Lo llevamos A nivel 20 Miren Y no distrayéndome Con un arma Antititán Desde el principio Esto es todo Por el segundo Video de hoy Compañeros Yo espero Que les haya gustado Que les ayude Como siempre Los veo Hasta la próxima Y se la lavan Perros